Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la superestrella colombiana Shakira se unirá a la programación de Billboard Latin Music Week, la semana de la música latina, la semana de conferencias, paneles, eventos y conciertos. Tendrá lugar en el Fine Forum de Miami Beach del 2 al 6 de octubre del 2023 y también incluirá los premios Billboard a la música latina que se transmitirán en vivo el 5 de octubre por Telemundo. Esta marcará la primera vez que Shakira, la multipremiada cantante, compositora, productora y filantropa, participe en la programación de Billboard Latin Music Week. La semana tiene más de 30 años invitando a los artistas más importantes de la música latina a participar en exclusivas y conversaciones íntimas, presentaciones y charlas. Shakira participará en una sección exclusiva de preguntas y respuestas, moderada por Leila Cobo, directora de contenido de Billboard para Latin Español. La superestrella colombiana se une así a una programación previamente anunciada de impresionantes artistas que incluyen a Arcángel, Edgar Barrera, María Becerra, Gale, Grupo Frontera, Nicki Nicole, Peso Pluma, Sebastián Yatra, entre otros. Shakira ha vendido más de 95 millones de discos a nivel mundial, lo que la convierte en una de las artistas musicales más exitosas de todos los tiempos y la artista femenina latina de mayores ventas en la historia. Es la artista femenina latina con más vistas y una de las cinco primeras artistas de todos los tiempos en YouTube, con más de 25 millones de vistas acumuladas. Y la artista femenina latina más escuchada en la historia de Spotify, nombrada mejor artista latina femenina de la década de Billboard dos veces, en el año 2000 y en el año 2010. Shakira ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo siete premios Billboard de la Música, 39 premios Billboard de la Música Latina, tres premios Grammy, 12 Latin Grammy y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además, Shakira creó la Fundación Pies Descalzos, que ha construido y adaptado nueve escuelas públicas en Cartagena, Barranquilla, Guajira y Quibdó, con seis más en construcción. De hecho, la artista acabó de invitar por las redes sociales a todos sus fans para que asistan a la Semana de la Música en Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!